...y detonar toda esta situación para que quienes se dedican al comercio, quienes se dedican a la empresa, a la venta de productos, bienes o servicios, pues puedan tener ese crecimiento. Yo creo que la mejor forma de observar si un gobierno está funcionando o no está funcionando es en los bolsillos de la gente. Creo que es el punto de partida. A veces nos pueden decir, oye, es que vamos súper bien, o los discursos pueden girar o pueden viajar en torno a que vamos bien, pero si no lo sienten en el bolsillo, pues seguramente me están mintiendo. Y pues eso es lo que somos, invitar a la gente, pues sobre todo a que analice el voto, ¿no? A que analice el perfil de cada candidato, de cada candidata, ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, quiénes están por primera ocasión, quiénes le llevan varias participaciones. Y también decirlo, ¿no? No porque llevan varias participaciones significa que seas malo, que seas mala, pero también qué hay detrás, qué pasa detrás de cámaras, qué estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer, ¿no? Oscar, si pudieras extraer las tres prioridades o las tres propuestas más importantes de tu oferta política, ¿cuáles serían? Yo creo que el tema de la salud y de la inseguridad es importante hoy en día, y siempre lo ha sido importante. Es complicado, ¿no? Atípico. Así es, sin embargo, quiero plantear nada más una, que para nosotros es mucho más importante que esa cuando se habla de la administración pública municipal. Somos los primeros en proponer la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, que sea un órgano legal que le permita al pueblo y a la ciudadanía, por primera vez en la historia de Tolancingo, tener el poder, el poder de trabajar junto con el gobierno para poder administrar los recursos, o ser un órgano de transparencia, ser un órgano legal de ser. Claro, claro, no. Pues de entrada, platicarte que dentro del proceso que pensamos para llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana, las propuestas deben demanar de la misma ciudadanía, personas honorables, personas que tengan una calidad de vida que les permita proponer, opinar, dialogar, construir, sin que tengan que ver con partido político alguno. Y una de las propuestas principales de Podemos es que cuando seamos gobierno, no seamos un gobierno de colores, que favorezcan nada más a los de nuestros colores. Entendemos que como políticos nada más hay dos tipos de políticos, el que se sirve la gente y el que le quiere servir a la gente. Y desde Podemos lo que queremos hacer es servirle a la gente. Y por eso decía, cuando lleguemos a gobernar, vamos a gobernar para el que votó por nosotros, para el que no votó por nosotros, para el que nos da bendiciones y para también el que nos insulta. Porque al final de cuentas tenemos que ser un gobierno horizontal, que en la segunda propuesta, primero partiendo del Consejo de Participación Ciudadana, la segunda es el presupuesto participativo. El intentar y lograr que las 200 o las casi 200 colonias, barrios y comunidades, así como los fraccionamientos del municipio, tengan desarrollo. Porque es increíble que hoy haya fraccionamientos y haya colonias que les cobran predio y que no les dieran desarrollo a sus colonias bajo el argumento de no estar recepcionado o bajo el argumento de que no tienen una certeza jurídica. Pero si me cobras, pero no me mandas nada, ¿no? Entonces eso es grave y eso por eso que yo lo decía, ¿no? Sé que en el tema de salud es importante la intervención, sé que es importante en el tema de la seguridad pública y abordarla desde otra forma sistémica que no tenga que ver con la parte tradicional de más patrullas, más policías, más equipamiento. Por supuesto que lo tendremos que hacer, pero ¿de qué otra forma intervenimos en la ciudad cuando vemos que hay colonias que no tienen espacios recreativos, culturales o deportivos en dónde participar, en dónde involucrarse, en dónde hacer cohesión social, tejido social, que era lo que antes teníamos, Toni. Seguramente tú, al igual que yo, existen en una colonia donde podíamos salir y jugar con los amiguitos, amiguitas, exactamente, y que podíamos acudir a algún campo y poder desarrollarlo, y que seguramente fuimos parte de una camada que aunque por ahí a lo mejor uno u otro salieron con malas mañas, pero que la gran mayoría, debido a la convivencia, se ha convertido en gente productiva y Tulancingo está repleto de gente productiva que están a la espera de alguien que pueda detonar la economía en Tulancingo y detonar todas las áreas, ¿no? Hablando del desarrollo social, del fomento económico, de finanzas sanas, de cultura, deporte, recreación, mujeres, infancias, platicar que por primera vez igual estamos tocando el tema de las infancias, infancias participativas.